¿Cómo le va? ¿Pregunta un documento por favor? ¿Dónde va? A Cusco ¿Desde dónde? Desde Quito, Ecuador ¿Ya está la rota? ¿Todo tranquilo? Sí, todo Sierra le estamos dando A ver... Matrícula Ecuador Licencia Si necesito el sol, lo tengo atrás Porque es una hoja Transporte Bueno, habló con exitosa Carlos Bianchi Él es el fundador de la Unión Nacional de Transportistas Hoy se acata paro indefinido Transporte pesado Transporte interprovincial de pasajeros Y algunos vehículos de transporte en Lima y Callao No se escuchan El día de hoy a las 00 horas Que necesitamos el paro nacional de transportistas Hoy día ha sido una maratónica negociación Primero en el Ministerio Transportes Luego en la Comisión de Transportes Que acabamos de salir Acabamos de salir Bueno, pana Amanecemos aquí en Huacayo Y con el paro nacional de transportistas Vamos a ver qué onda Ojalá que nos dejen pasar por andar en moto Y bueno Otra Otra prueba más ahí al destino Veamos qué pasa Ojalá Nos dejen pasar Sí Preocupación de las motos Más las cosas Y todo Todo el lugar Sí Me toca ir con cautela, pana Bueno, pana Estamos aquí en la casa de mi brother Y ruqueamos sin Todo tranquilo Todo bien Y bueno, ahorita seguimos aprendiendo el viaje Para donde nos vamos Para Vale, pucho Hermanos, con cuidado nomás A ver si es que no les agarra el paro, pues No les agarra el paro, pues Veamos, loco Chuta, qué será, veamos Lo que faltaba, paro nacional Esta es Demencia Motopaseón Nos vemos en la ruta Esa es Bueno, panas Ya saliendo Hasta ver qué onda con el paro Y bueno Veamos Que sea lo que Dios quiera Si vemos el paro de lejos No nos vamos a pegar Vamos a haber hecho los cojudes nomás Y nos damos la vuelta Y vamos a comprar unas estampitas Para rezar que nos dejen pasar Ojalá se solucione pronto Porque la plena que sí está cara El combustible aquí en Perú Pero bueno Veamos, ahí haciendo fuerza por los transportistas Caritas Dejemos pasar Hola Hola ¿Para dónde cogemos mejor primero? Para acá más rápido Pero abajo más bien De ahí, de ahí De ahí a la izquierda Sí, me imagino que ya se va a regular Sí Para ahí, para la izquierda Vamos a reportar ya Hermanos Salud 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 Bueno Bueno Se ve que no hay Bueno, seguramente se ve todo tranquilo No parece que hubiera paro Se ve bastante furgoneta de las que transportan gente Y es más Hay demasiado tráfico Pareciera que es un día Un día normal Bastante comercio Esta parque de Esta parte de Huancayo La informalidad La informalidad De nuestros países latinos Pero bueno Según veo Parece que no hay paro Así que Creo que va a estar tranquila la ruta hoy día Veamos Pero nunca se sabe ¿No? Siempre los paros están Afuera de la Afuera de las ciudades Pero hasta ahora Se lo ve tranquilo a Huancayo Sigamos 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 Uy Mucho pito por aquí en Perú No hay caso En el carro No hay caso No hay caso Señor Carpa Donde sea Ya duérmes Hey, aquí son mis padres de Misa Motopasión Bienvenidos a otro programa más de motociclismo de aventura para motociclistas Y bueno, nos encontrábamos en la ciudad de Huancayo teníamos que salir para Ecucho, alrededor de 260 kilómetros, pero ya saben, esto era en la montaña, no era un camino muy fácil. Además, teníamos la presión del paro, no sabíamos en qué parte nos iban a tomar los bloqueos y bueno, no nos quedó más que salir. Teníamos, como saben, compradas las entradas con anticipación en Machu Picchu y teníamos una fecha de llegar. Y también se estaban poniendo feas las protestas en Perú, seguían subiendo de volumen. Bueno, parece que nos hizo un buen día, seguimos avanzando. Todo sin novedad, no se vieron rastros de protestas, parece que suspendieron, yo no sé qué, pero está tranquila la sierra centro del Perú. Nos advirtieron que esta ruta se corte en un tramo, pero bueno, ahí pasaron motoviajeros, parece que no pasa nada, que todo va bien. Confirma Joker. Bueno, seguimos avanzando, panas. Queremos llegar al Cusco, está medio largo. Uno sí se cansa después de viajar tanto. Hemos viajado todos los días seguidos sin casi parar. Hemos solo dormido y seguido. No nos hemos quedado ni dos días en una misma locación, así que, bueno, sí te cuesta un poquito el cansancio. Pero la vía está un poco, ¿para qué? No hemos visto buses en todo lo que vamos del camino, así que, quién sabe, no es una protesta con manifestación, simplemente parece que no salieron a trabajar esta vez. Esto me recuerda al cañón del pato. Bueno, esto es lo bueno de andar por vías no tan transitadas, que todavía tienen su encanto. Todavía tienen túneles. Y bueno, esta vía que une a Huancayo con Huanta y con Ayacucho, tiene encanto. Vamos casi todo el camino acompañados por un río. El río va a un lado de nosotros y parece que esta vía mismo no hay mucho transporte pesado porque no hemos visto trailers todavía ni tampoco hemos visto buses de línea. Lo que sí vamos de siempre con este río al lado nuestro. Qué lindas motos, güey. Me han hecho gravas, que no te trepes como chivo. Guau. Qué lindazo. Para tirar anzuelos desde aquí mismo. Para tirar anzuelos desde aquí mismo. Para tirar anzuelos desde aquí mismo. Bienvenidos. Para tirar anzuelos desde aquí. Para tirar anzuelos del pato. Una vía que cada vez se iba tomando más pequeña Una vía que todo el rato nos acompañaba Un lindo río al lado Un río que en muchas ocasiones Daba ganas de meterse a nadar Pero bueno, seguimos avanzando Y bueno, después la ruta nos regaló Un obroa, ya casi por el sector de Guanta Tenemos un camino de tierra Súper bonito, un clima Perfecto, que ahí está una señal Que dice que no utilizar esta vía Cuando llueve Y bueno, aquí estaba lo mejor de todo Cuán bien es andar en este camino de tierra Es lo que más disfrutamos Y rutas como esta Sí son muy bacanas Muy desafiantes Serían bastantes tramos que estaban interviniendo Prácticamente dimos con azar Esta se podría llamar La ruta de la muerte del Perú A esta parte Porque hay abismos a los lados Está en construcción Y muy loco Muy bacano aquí el paisaje Siempre con mucho cuidado y concentración De no perder lo que tienes adelante Porque te puedes ir de largo Entonces no hay como excederse en la aceleración No hay como acelerar mucho Hay que tratar de mantener la derecha Porque te puede salir un bus o un carro El rato menos pensado Porque es doble vía Y además yo no sé cómo Cómo podrán hacer eso Pero bueno Estamos cerca Parece en el mapa que estamos ya Más o menos a unos 60, 70 kilómetros de un poblado Así que bueno Vean Aquí es prohibido circular cuando hay lluvia Es muy extremo Debe haber demasiado derrumbe Y así va componiendo un poco más el camino Pero no tanto Seguimos avanzando por la vía Y bueno Hay bastante Criadora de archivo Lo cual nos brinde un aspecto increíble Y de la venta Que va a gustar Dándole Y bueno También te estoy dando el cuidado De los Tenemos que tener que acomodar Este camino que viene ahora No aparecen muchos Si aparecieron dos máximo En las horas de viaje No es mucho Eso es lo que le hace más difícil Porque Como te olvidas de que hay De repente te sale un carro grande Y es lo complicado de ahí Pero bueno Estamos acercándonos Ya aparece a un lugar Porque ya se comienza a ver Más civilización Más casas Más gente Entonces yo creo que Ya estamos llegando Buenas postales Que te regalan Buenas postales Que te regalan la ruta Bueno Maristal Cáceres Un pueblito En la peña Como diríamos Nosotros De medio Multicolorido Con avión y tren al lado Muy lindo este lugar Para avanzar Muy lindos Los pueblitos Que hay en esta ruta Entre medio Son verdaderos Pueblitos pequeños Que conservan Como que La magia Una magia especial De estar clavados En medio de la montaña Y seguimos avanzando Pandas Cada curva Algo mejor que ver Una nueva sorpresa Nuevos lugares Del Perú Del Perú Escondido Se podría decir ¿Por qué se llamarán? Aquí estamos llegando A Ayacucho Y en el mapa Nos sale muy cerca La ciudad Una ciudad Grande Se podría decir Media grande Con bastante historia En Perú Pero bueno Ya vemos los primeros Indicios De que aquí Se ha habido paros Se ven como Habían piedras En el camino Y el carro Que pasamos Era de la policía Y bueno Se comienza a ver Como los suburbios De la ciudad Las calles Que llevan a la ciudad Sí Efectivamente Ha habido paro Aquí Si ha habido Ahí están las muestras De que Si ha habido Cierre de viernes En la mañana Suerte que estamos llegando Tipo 6 de la tarde Y ya no Solo quedan las huellas Pero en la mañana Sí debe haber estado caliente Y bueno Seguimos avanzando Hacia Ayacucho Una ciudad Con bastante Historia Inca Y todavía Bastante gente De ahí Bastante gente Andina Ya parece que Estamos llegando Cada vez más cerca Cada vez Casas más pegadas Cada vez Las casas Están más cercanas Ayacucho Yacucho brother Bueno Vamos a ver La plaza de armas Estamos próximos De la plaza de armas Tráfico Ya saben Mucho tráfico De entrar a las ciudades Pero bueno Llegamos aquí Esta es la plaza de armas La plaza de armas De Ayacucho La plaza principal Se ve bastante Turística Increíble Los callejóncitos Típicos De las ciudades De la conquista Y bueno Ahora teníamos que Buscar la casa Del brother Que nos iba a dar posada Estábamos buscando La casa de Picto La cual estaba Para el centro Pero para arriba Bueno Llegamos a Ayacucho Al entrar a la ciudad Si vimos efectivamente Señas de que había habido Manifestaciones Vimos un poco de material Petrio en las En las vías Pero no había gente Protestando Comenzamos a buscar La casa de nuestro amigo Nos llevaba del centro Para arriba Para arriba Esta es una ciudad En los Andes Ya saben Rodeada de montañas Y bueno La casa de mi amigo Quedaba en una de ellas Más de arriba Yo subo normal No sé si subiera usted Sí Es de Ayacucho Del país de Perú Motociclista Que no quiso sumarse A las protestas Chica por favor Sí Despacio Vamos Bueno mis panas Ya saben Apóyese con un like Coméntanos Si es que alguna vez Te ha tocado el paro En las rutas Y bueno ya saben Próximamente va a ser Un video contestando Todas las preguntas Que ustedes quieran saber Todo lo que me quieran Preguntar De ahí Déjenlo en comentarios Que yo pienso hacer Próximo un video Respondiendo Todas las inquietudes Que tengan ustedes Bueno mis panas Deciden más Que disfruten de la vida Que aprovechen Que el tiempo Es un bien No renovable No comprable Entonces Administren bien su tiempo Mi pana Para lo que sea Pero piensen En invertirlo bien Esto es Demencia Motopasión Nos vemos en la ruta ¡Gracias!